Hola a todos, elfa cuadrado de viaja contigo Estoy ahora mismo rodeando la isla de lobos ¿Quiereis saber por qué estoy así? No te pierdas este video Amigos, amigos, en el día de hoy estamos aquí esperando a subir a nuestra excursión en nuestro barco que nos va a llevar a la isla de lobos La isla de lobos es un islote de unos 6 km de superficie que está a 2 km de Fuerteventura y a 8 km de Lanzarote Aparte, ese dato nos indica que Lanzarote y Fuerteventura están muy cerquitas Si vais a Lanzarote, a la zona de Playa Blanca, en Playa Dorada se ve la isla de Fuerteventura a lo lejos La isla de lobos viene de los lobos marinos que ahora mismo están todos en peligro de extinción La isla ahora mismo se encuentra totalmente protegida en su totalidad y pertenece al parque natural del islote de lobos Desde el año 2019 es necesario solicitar un permiso para poder acceder a la isla de lobos Ya que al ser un espacio protegido, tienen que llevar todo el control de las personas que entran y salen de la isla De hecho, no se puede estar más de 4 horas en la isla Bueno chicos, os voy a enseñar un poquito el barquito donde estamos, ¿vale? Por ahí tenemos a la señora X haciendo kayak Y aquí tenemos la red para tomar el sol Por ahí está la isla de lobos Esa de ahí es la isla de lobos Y esa de allí es la isla de Fuerteventura Que por allí es donde nosotros nos alojamos Algunas de las actividades que podíamos hacer en nuestro catamarán eran paddle surf, kayak, snorkel O también podríamos estar tomando el sol en el barco junto a una copa de vino que te ofrecían el capitán Y el monitor que iba con nosotros en el catamarán Y cuando ya era la hora de marcharse hacia Fuerteventura Llegó la hora en la que nuestro capitán le empezó a dar caña al asunto ¡Buenos días chicas y chicos! Hoy vamos hacia el pueblo El Colillo Y hacia la playa de Las Palomitas Hemos estado hablando con la recepción del hotel Y nos han contado que ahora mismo, al menos en Fuerteventura, es muy complicado El poder alquilar un coche porque nos han quitado muchos coches Han cerrado muchas oficinas por el tema de la pandemia Y los coches que había en las rutinas de por aquí y cerca Los han mandado todos al aeropuerto Que es donde hay más fructo de turistas Así que es imposible, casi imposible conseguir un coche Y si consigues un coche Es súper caro, súper caro Estamos hablando de 120, 150 euros al día Así que nada, estamos yendo hacia la parada del taxi A ver si conseguimos un taxi porque también es complicado conseguir un taxi Hemos estado 10 minutos ahí con el chico de recepción Muy simpático, muy majo él A ver si nos podía conseguir un taxi pero no Así que ha hecho que fuésemos hacia la parada Y que seguramente encontráramos algunos Así que ahora os enseñaré como es el pueblo de Codillo Y os contaré un poquito sobre él Por nuestra visita por el pueblo de Codillo Nos encontramos con el castillo del Tostón Que en el siglo XV servía como torre de defensa Para proteger la isla de los ataques piratas Y al lado del castillo del Tostón Tenemos este esqueleto de cetáceo Ahora mismo estamos yendo hacia la playa del castillo Una playa de color azul y pesa De las más seguras que hay en Fuerteventura Y es una playa virgen Ahora mismo estamos andando sobre unos acantilados Para llegar hacia la playa del castillo Que es una playa con aguas turquesas preciosas Dos, ocho La verdad que tengo que decir Que esta es una de las velas turquesas Que es una de las velas turquesas preciosas Y he visto que en las velas turquesas Y en el Caribe que hace tres veces Y en el centro para ir a una playa con una Y en la casa pasta y pesas y tan transparentes O sea es impresionante Mirad Y a pesar de ser una playa que no está escondida Porque hay bastante gente, como veis Pero que tampoco está, digamos, aquí de hoteles Ni nada de eso Ya que las casas más cercanas son esas de allí al fondo Todas esas de ahí Y son casas, no son hoteles Pues a pesar de todo eso Tienen socorristas No sé si llegaréis a ver allí al fondo Un puesto de socorrista Y además tienen las banderas verdes Y la verdad es que ya no solo es el color de la playa Sino el poder bañarte con todas estas vistas De volcanes Al tras tuya O sea esto es un paraíso natural Y como os decía No hace falta irse al Caribe Ni a Bahama Ni nada de eso O sea España tiene su propio Caribe Y son las Islas Canarias Bueno pues queremos irnos ya al hotel Pero el problema del siglo XXI Que este pueblo sea muy pequeño Es que no tienen taxis O sea quiero decir No hay parada de taxis Entonces estamos buscando un sitio donde ubicarnos Para que podamos llamar a un taxi Que venga a rescatarnos Y no lleve de nuevo al hotel O que yo ya estoy que me desnudo Bueno Hemos conseguido ya que llamar al taxi Y resulta que aquí va por municipios Es decir si tú coges un taxi Desde un municipio a otro municipio Pues descogerlo es un problema Pero si te tienes que mover entre tu municipio Tiene que ser un taxi que sea de ese mismo municipio No puede venir yo que sé imagínate Desde Handia aquí Que está en la otra punta de la isla Y venir a recogerte Sabes Entonces bueno Yo es que estoy acostumbrado mucho A utilizar las aplicaciones Nos hemos dado cuenta tarde Que había una aplicación Así que bueno Pero ya está solucionado Ya viene nuestra fiesta a por nosotros A salvarnos Y después de comer y descansar un rato Era la hora de ir a la playa de las palomitas Nos encontramos en la playa de las palomitas O un tramo de la playa de las palomitas En la que su nombre viene Porque estas piedrecitas Tienen forma de palomitas Tenemos la suerte De que estamos muy cerquita De la isla de Lobo Y también estamos cerca De la isla de allí Al fondo Que se ve Que es Lanzarote Y ese de allí Es el sur de Lanzarote Y ese pueblecillo blanco Que se ve allí Es Playa Blanca Bien Y bueno amigos Aquí se acaba nuestra aventura Por Fuerteventura Y nos vemos en el próximo viaje Que donde será No se sabe Y nos vemos en el próximo viaje Y nos vemos en el próximo viaje Y nos vemos en el próximo viaje Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina